Deseo en primer lugar agradecer a Dios por la honra que me da de a través de estos medios dirigirme a todos los jóvenes y señoritas de la amada y querida Iglesia Talca Centro y en este aniversario de un año más en las labores de predicación del Evangelio deseo de parte del Señor que Dios les bendiga, les prospere ricamente que gocen de muchas bendiciones espirituales, sigan adelante trabajando en la obra del Señor llevando este mensaje salvador a todos los demás jóvenes de la comuna de Talca a los conocidos, desde nuestro pastor Jeremías Vázquez, su distinguía esposa, oficiales diáconos, hermanos y hermanas desde la ciudad de Los Ángeles, sur de Chile, un afectuoso cariño de bendición Dios les bendiga y les prospere ricamente Gracias